Nosotros tomamos en realidad intervención a través de una denuncia a partir de la cual una consumidora, un consumidor de Santa Rosa de Calchines nos presenta un producto que es un puré de tomates, una caja, un tetra de puré de tomates en la cual según ella había identificado la presencia o parte de un dedo. Nosotros lo que hicimos inmediatamente es tomar la muestra, traerla al laboratorio y tomar en forma simultánea un producto del mercado, exactamente el mismo producto y el mismo lote. Y llevarlo a ambos al laboratorio. En el laboratorio lo que se pudo identificar en el producto involucrado fue la presencia de gran cantidad de hongos en forma de colonias, distintas, de distintas formas y distintos tamaños. A partir de una de ellas, o sea la mencionada por la consumidora, tenía una forma, era un color blanquecino, o sea una forma viscoelástica, la cual es compatible con distintas formas de hongos. O sea las colonias en realidad pueden ser de distintas formas, de distintos tamaños, como pueden ser desde el blanco al negro en todas las tonalidades y lo que es consistencia y forma también. ¿Puede ser que estos hongos generen algo tan voluminoso como una falange de un dedo? Sin duda, y eso lo único que depende es del tiempo de crecimiento, incluso hasta la misma consistencia. Si nosotros lo dejamos en condiciones adecuadas, o sea el crecimiento puede incluso ocupar todo el producto, o sea todo el envase. Esto es sumamente importante el tema de lo que es la manipulación de los productos una vez que son abiertos. ¿Esto se supone que se generó una vez el producto abierto, o puede generarse con el producto cerrado? Puede darse de las dos maneras. Si el producto pierde la hermeticidad, quiere decir, si ese envase Tetrabrick, ese de alguna manera perdió hermeticidad porque fue mal manipulado, porque fue golpeado, o porque cerró mal la máquina, tranquilamente puede desarrollarse dentro del producto. Igualmente, si nosotros abrimos el envase, utilizamos una parte, guardamos en la heladera el resto del envase y superamos el tiempo que tiene que tener de permanencia ese producto hasta su consumo, obviamente que también se va a producir una vez abierto. ¿En este caso pudieron determinar si se generó antes o después? En realidad no, porque nosotros por lo que podremos, o sea, según la denunciante, o sea, lo utilizó un viernes y después corroboró el mal estado el lunes, o sea, que estaría dentro del límite de lo que permite el producto, pero no justificaría la gran cantidad de hongos que tenía ese producto en el momento del análisis. O sea, estamos hablando de que en realidad podría haberse dado por una pérdida de hermeticidad del envase antes incluso de la compra o durante la manipulación dentro del domicilio, antes de la apertura del envase. O sea, tengamos presente que cualquier golpe o cualquier presión excesiva que puede sufrir ese envase puede sufrir obviamente una ruptura, una pérdida de la hermeticidad.